¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles nuevamente. Las democracias en América Latina han sido motivo de varias menciones en estudios internacionales, tanto de Estados Unidos como de Europa, y en cada uno de ellos se enfatiza algo que me parece a mí importante resaltarlo. Uno es el hecho de que la institucionalidad democrática de los países de América Latina carece de la fortaleza suficiente para poder parar la corrupción. Y cuando hablamos de corrupción hablamos de aquella que proviene de quienes desean ganarse un contrato y sobornan a algún funcionario público, como también de aquellos que haciendo actividades ilícitas se aprovechan de la debilidad del Estado para poder hacerla sin ningún tipo de sanción porque hay posibilidad de poder perseguir los delitos. Es aquí donde se configura probablemente una debilidad institucional que cada día es más apremiante y cada día requiere mayor presión desde los organismos internacionales y las potencias. La punta del hilo puede estar, yo diría, en lo que es la propiedad intelectual. Hay informes que señalan que los países, Chile incluido, son los que menos respetan la propiedad intelectual. Ahora, si usted se quiere sentir mejor, Paraguay es el peor. Pero en esa perspectiva significa que cuando no hay respeto a la propiedad intelectual significa que aumenta las falsificaciones en términos de venta de comercio o en términos de venta mayorista, aumenta el contrabando de partida, aumenta la posibilidad del comercio ilegal en todo sentido y eso significa para un país que obtiene menos impuestos, hay menos empleos que sean de calidad porque aquel que trabaja asociado a alguna actividad ilícita desde el punto de vista comercial, ya sea como proveedor, ya sea como contrabandista, ya sea como vendedor dentro de un punto de venta específico, finalmente no tiene AFP, no tiene ISAPRE o FONASA, no tiene prestaciones mínimas que requiere una persona que está contratada legalmente. En consecuencia, el daño colateral, que no es visible para todos nosotros, es bastante amplio y bastante grande. Entonces, cuando un país decididamente no cumple la propiedad intelectual, se producen una serie de fenómenos que obligan a los organismos de fiscalización, como el caso de aduana, como el caso del servicio agrícola y ganadero, como es el caso de servicios similares y obviamente a las policías, a poder empezar a buscar dónde está la actividad delictual y cómo esa se ramifica. Y para poder llegar a todo eso, se requiere una capacidad de sistema de inteligencia del punto de vista de inteligencia criminal, que es un nivel intermedio, pero también del punto de vista de inteligencia estratégica, que tiene que ver con el crimen organizado transnacional. Usted me podrá decir que eso es demasiado. No, no es demasiado. Es la realidad que hoy día, tantos estudios que se han hecho en la Unión Europea como en Estados Unidos, en el momento de gubernamentales y universitarios, de la OCDE particularmente, del Fondo Monetario también, del Banco Mundial, han dado cuenta de que esta debilidad institucional de la democracia pasa a ser algo endémico. Y el ejemplo que se coloca es Odebrecht. El ejemplo que se coloca es el financiamiento irregular de la política. El ejemplo que se coloca son aquellas actividades que no estando normadas adecuadamente en la legislación, efectivamente permiten de que haya un SFER o un espacio vacío donde se puede actuar con impunidad o sin ningún tipo de sanción. Eso que se aprovecha en términos políticos en un sentido, se aprovecha con mucho más amplitud en el ámbito ilegal o en el ámbito delincuencial. Es por esta razón de que estamos muy empeñados en poder colocar esta suerte de temas de crimen organizado internacional como un tema que termine ahora dando las democracias. Y así, no es casualidad que tengamos en Perú una buena cantidad de presidentes presos, y que no todos, en Ecuador, las acusaciones contra Correa, endemia de corrupción, las acusaciones cruzadas que hay en Colombia, para qué hablar de Venezuela, para qué decir lo que ha sido la historia de Argentina, qué señalar acerca de Brasil, qué podríamos decir respecto a Paraguay, Uruguay específicamente. Uruguay probablemente es el menos corrupto en esta perspectiva de crimen organizado. Chile también aparece mencionado en un nivel, yo diría, todavía medio. Pero no cabe duda de que si uno quiere pensar que hay un cáncer para la democracia, efectivamente, ese crimen organizado, que no solamente se expresa a través de la corrupción, sino que se expresa a través de la falta de ética. Y esa falta de ética que hoy día se piensa que solamente está en la ley, pero que tiene que ver mucho más con el sentido común, es lo que está haciendo lo que las democracias están debilitadas y estén enfrentadas a un tema de seguridad que no se acaba con la banda o con el grupo terrorista doméstico, sino que es mucho más complejo de lo que hasta ahora hemos podido reconocer. Y eso es necesario que se colocan en la agenda como corresponde, no para atemorizar, no para asustar, sino para fortalecer un Estado democrático que todos nos merecemos. Muchas gracias. Gracias.